Ya es aquí el primer evento del nuevo mundo, ya está aquí Mimi, así que hoy vamos a ver las mejores formas de farmearlo Ojito, seguramente el título no dice free to play porque si quieres realmente farmear no podrás hacerlo free to play O si se podría considerar free to play Familia, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Wings Primero que nada, recordarles que el personaje de Mimi será desbloqueable hasta el día 4 de octubre por la noche Es decir, hasta mañana por la noche Y obviamente su monstruo insignia no está dentro de su deck inicial, sino que está en la caja Ya la habíamos visto ¿Y qué más? Las dos cartas que nos trae son dos caballitos Esto más que nada le da soporte a su deck porque son dos monstruos de aqua luz O sea, debido a que sus cartas es para aqua luz, pues perfecto Si quieres hacer el deck de Mimi, sí tendrás que farmearlas Pero bueno, vámonos a los decks de farmeos Yo sé que hay muchísimas personas que no juegan Rush Duel Y que únicamente quieren las gemas También los tengo cubiertos, no se preocupen Simplemente usen un deck de autoduelo Es lo bueno, hoy en día Konami ya puso el autoduelo dentro del portal para eventos como estos Entonces, simplemente llenen su deck de puramente monstruos de alto ataque Todos los Vanillas pueden ser cambiados por lo que ustedes deseen También si no se compraron esta promo, pueden agarrar al Mago Oscuro como carta legendaria Y si quieren usar alguna de las habilidades que te pone alguno de los monstruos Como por ejemplo el de Dragias, el de Luke Nada más recuerden que necesitan puros monstruos Vanilla de sacrificio Por eso es que ven puros monstruos Vanillas aquí Para que puedan usar las habilidades que les ponen otras cartas si es que las quieren La verdad es que con el autoduelo es más que suficiente Pero sí, nada más recuerden que a nivel 40 tiene un monstruo que es de 2500 Entonces por lo menos tienes que tener un monstruo de 2500 Ya sea este o el Mago Oscuro Igual, seguramente muchos habrán sacado con su sobre arco iris Con su sobre de ensueño Algún otro monstruo, por ejemplo yo saqué este que también es de 2500 La mayoría de la caja son de 2500 así que podrías meterlo Nada más recuerda que ya con eso ya las habilidades estas que te meten No van a poderte meter algo Pero sí, cualquiera es muy bueno Así te deshaces de su monstruo y listo Puedes seguir avanzando con el autoduelo Incluso, recuerden que también está la estructura De hecho, si se agarran la estructura gratis Como sus monstruos son de luz Este wey por ejemplo se puede bustear Y creo que este también podría Ah no, este necesitas descartar un monstruo Este tendrías que tener más monstruos de luz para poderlo hacer Pero sí, este wey sí, sí te sirve muy bien Y como dije, una estructura es gratis Vale, entonces sí, este es el deck 100% free to play Este es el deck que nada más construyes con puro monstruo Vanilla con alto ataque y listo Y nos pasamos entonces a el otro deck Déjeme picarle El otro deck El único deck de farmeo que existe por el momento Es el deck de el insecto rey diabólico Y desgraciadamente este viene de la caja Por suerte es una carta N Por lo tanto no es tan difícil de sacar Pero de preferencia quieres las tres copias Entonces no creo que la gente lo tenga Si es que nada más abrieron los 10 sobres gratis Pero tal vez si abrieron la promoción del convoca al cráneo Más los 10 sobres gratis Lo más probable es que si tengan por lo menos dos Si no es que los tres Pero sí, este wey nos va a aumentar por 100 de ataque Por cada monstruo de nivel 1 en el cementerio Algún monstruo que elijamos nosotros Entonces el mejor monstruo para que le potencie el ataque Es el Seven's Road Ya que este es el que se puede bustear por sí solo Más ataque Puede llegar hasta 3900 Y ya con que tengas las tres copias de los escarabajos Ya vas a superar los 10.000 de ataque Por eso es que tenemos todo nuestro deck Lleno de monstruos de nivel 1 Hay muchos que son de farmeos Bueno de duelistas estándares Entonces hay muchos que son free to play Sí, desgraciadamente Para poder rellenar el deck Si vas a necesitar alguno que otro de la caja Por ejemplo este es de la caja Creo que los de 1400 de defensa también son de la caja Y obviamente el kuribo también es la más cara Pero no son necesarias Puedes cambiarlo por los de nivel 1 que tú tengas Y bueno, desgraciadamente también Para los monstruos que activen sus efectos Tenemos que tirar la carta de la parte superior del deck Entonces algunas veces Vamos a tirar los monstruos que necesitemos para el combo final Por ejemplo alguna copia de este O por ejemplo el Seven's Road mismo Entonces por eso es que llevamos por lo menos dos copias Para sacar por lo menos uno de ellos Antes de que se termine el deck Y de que te quedes con cuatro cartas en el deck Y también llevamos dos copias de esta Para poder destruir una carta de magia trampa Ya que tiene una carta que se puede curar sus puntos de vida Exactamente por el ataque que le hagas No está necesaria Pero pues si ya por lo menos vas a tener una UR Pues muy probablemente tienes dos copias de esta ¿Por qué digo que no está necesaria? Porque si la atacas desde antes Porque tiene un chingo de puntos de vida el personaje Te va recuperando Esa es la temática de su deck Seguramente la habrás atacado alguna que otra vez con el Seven's Especialmente si ya convocó la de 2500 Entonces le vas a empezar a hacer daño Y por lo mismo Si tienen la carta de trampa que nos preocupa La va a activar Entonces por eso es que no está necesario esta cartita Puedes rellenarlo con más monstruos de nivel 1 Si es que lo deseas O también Otra cosa que estoy pensando Es meterle más cartas para poder bustear Como por ejemplo la Prima Guitarna Este es como si fuera otro escarabajo Por si no sacamos los tres escarabajos Pero nada más va a bustear 900 ataques Entonces no va a bustear tanto al mago Pero por lo menos bustea algo Entonces si Ahí ustedes van a ir viendo Cómo le cambian la estrategia a este deck No siempre les va a salir perfecto No siempre van a farmear todos los puntos que se pueden Y de hecho Aunque farmeen todos los puntos que se pueden Son alrededor de 7000 puntos Entonces Si quieren siempre los 8000 Usen su potenciador de resultados Vale Vámonos a lo que es La repetición Les voy a mostrar una repetición Porque la verdad es que los duelos son muy largos Entonces Aún así Va a ser un duelo largo Con una repetición Vamos a ver Mimi y Mimi Ah Habilidad no necesitan realmente Pueden usar la que ustedes deseen Ya ven Otra cosita que se me fue por aquí Al atacar fue Bueno Ahorita lo van a ver Vale Entonces El truco de este deck Es al principio Nada más Poner monstruos en modo defensa Ojito Si no tiene un monstruo de sacrificio O si tiene muy débiles de sacrificio No pongas los de 1400 de defensa Porque no te los va a poder pasar Entonces Los tendrías ahí siempre Y pues no podrías estar robando tantas cartas Yo aquí la cago Y coloco uno de ellos Pensando que iba a sacar Más cosas Rápidamente Vale También coloqué esta carta La de magia Para poder robar Pero tiene una carta Para destruir cartas de magia trampa Entonces Lo bueno es crear más una copia Entonces Tener dos copias de la mágica Está muy bien Vale Nos destruye Robamos tres cartas Colocamos dos monstruos débiles Nos destruye los dos Y así sucesivamente Aunque tengamos más cartas Como vamos a ir robando más que ella Porque ella ya no va a poder hacer nada Pues Aquí me estrellé Ojito Me estrellé simplemente porque ya no tenía más monstruos Con poca defensa Entonces dije De una vez Me hago un poco de daño así De la misma manera Me estrellé otra vez Ya tenemos un escarabajo Ahora sí Saca esta Ahora sí Ya me conviene dejar Todos los monstruos de 1400 Que tenga Aquí está la animación de esta De la Boogie Boogie Se aumenta 1000 de vida Nos hace 1400 Ya nos quedan 2200 nada más Colocamos ahora sí Ahora sí triple mono Simplemente para ir llenando nuestro cementerio Colocamos uno débil Para que lo pueda destruir con nosotros Destruye Destruye Ya ve que es de 1400 Vale Otros dos monstruos débiles Se sigue busteando Ya aquí necesito sí o sí sacar al mago Para poder destruir esta cosa Si no se va a seguir busteando Vale Sacamos mago Sacrificamos Invocamos Activamos efecto Tiramos Y esta es la carta que les menciono Como dije De todas maneras van a atacar Entonces no hay tanto problema Que no tengan la mágica Pero esta Es la que les Le cura un chingo de vida Se va a curar 3900 Pero ya por lo menos Me deshice de la Boogie Boogie Y ya lo único que tengo que hacer Es reducirla un poquito más de vida Y al cabo que atacamos una vez Así que Da exactamente igual Invocamos este de una vez Tiramos al cementerio Tiramos al cementerio Nada más para que vean cuánto se bustea con uno solo Seguimos busteando Seguimos tirando al cementerio Boom Y aquí fue donde no me di cuenta Que le iba a bajar más De lo que yo tenía Entonces aquí hubiera podido conseguir Un poco más de puntos Por victoria por remontada Entonces sí Chequense eso Para que ustedes tengan un poquito menos de puntos Igual si tienen la prima guitarna Recuerden la prima Paga mil puntos de vida Entonces Con eso pueden jugar Con sus puntos de vida Para tener esos 500 extra Vale no podemos hacer nada Ya sacamos la carta de magia Perfecto Como dije ya no es necesaria Pero también la vamos a activar Para poder descartar De hecho también Por eso es muy importante esta Para poder descartar Otro monstruo de nivel 1 Y tener un poco más De huellas en el cementerio Para poder bustear aún más Aquí generalmente El duelo termina En 4 cartitas Porque va a tirar Cada uno Una carta Luego sacrificas Por el tercer escarabajo Y ese va a tirar La cuarta carta Pero como no tenía La escarabajo Dije pues ya ni modo Voy a esperarme a 3 cartas Lo menos posible Para quedarme sin deck Simplemente Entonces 3 Activamos Tiramos al cementerio Destruimos Activamos los efectos Tiramos Tiramos Ahí estaba el escarabajo Y ahora si atacamos Desgraciadamente No podemos superar Los 10 mil Con un escarabajo más Si o si hubiéramos Podido superarlo Si o si hubiéramos Podido hacer 10 mil Pero ni modo Esa es la suerte Dependes muchísimo De que robes Desgraciadamente Por el formato No van a ser consistente Los parmeos Entonces Ahí ustedes pueden Cambiar las cartas Dependiendo de lo que tengan Para tener más Huellas que bustean La prima guitarna Es una muy buena opción Si es que la tienen Y por cierto Seguramente A más de uno Se les va a ocurrir Ah bueno No tengo el mago Sevens Pero puedo usarlo Con la habilidad Que te mete al mago Desgraciadamente El escarabajo Es de nivel 6 De efecto Por lo tanto Ya con esto Ya no vas a poder Conseguir ese mago Sevens En tu deck Está un poquito difícil Por eso es que digo Que no es tan Free to play Pero bueno Las cartas más importantes Todas son Enes Nada más tienes que ver Como bustear Un poco más El ataque Pero bueno Espero les sirva Este deck Igual les sirve Para muchas otras Misiones Que van a tener Por ahí Pero si Eso será todo Por este videito Muchísimas gracias Por haberlo visto Recuerden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Cómo farmear Ahora en los Rush Duel Y si no quieren Hacerlo Autodule Me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.